Hola, soy Juan Carlos. Bienvenidos a Talk Libros. Hoy sí que os traigo un vídeo diferente. Vamos a hacer una entrevista. Vamos a ver cómo sale esto porque es la primera vez que lo hago. Y vamos a entrevistar a José Luis Pascual. José Luis es el creador del blog Dentro del Monolito en el cual siempre habla de películas, sobre todo literatura, cómics, siempre enmarcados dentro del género de terror. Es un blog que ya lleva muchos años en funcionamiento, lo lleva él solo y merece mucho la pena, de verdad. Yo os invito a que os suscribáis y le echéis un ojo porque está muy bien, tiene muchísimo contenido. Además, él lo lleva solo y para mí tiene un mérito increíble. Bueno, también decir que José Luis es mi hermano. Lo veréis enseguida porque tenemos un parecido bastante grande. De hecho, somos gemelos. Y nada, le traigo aquí a este canal porque él acaba de publicar una antología de relatos que él ha gestionado. Hizo una llamada a muchos autores, a mucha gente, compañera del oficio, que quisiera escribir un relato. Y él se ha encargado de editarlo todo y publicarlo. La antología se llama Terrores. Se puede descargar gratuitamente en las redes, en su blog y en la plataforma Lectu. Deciros que yo he empezado ya a leer el primer volumen porque son dos volúmenes y veo que los relatos apuntan muy alto, tienen bastante calidad. Y bueno, por eso me decidí, se lo comenté si le apetecía que hiciéramos este formato, esta entrevista y a ver qué tal sale. Así que sin más vamos a presentarle, José Luis. José, ¿qué tal estás? Muchas gracias por participar aquí en Top Libros y por acceder a darnos esta entrevista. Hola, Juancar. Hola, señor Top Libros. Pues nada, encantado de estar aquí para hablar de esta antología. A ver, cuéntame. Bueno, lo primero de todo, creo que es la pregunta más obvia. ¿Cómo surgió la idea de esta antología? Pues la idea de esta antología viene de lejos porque hace cosa de tres, cuatro años sí que hubo un proyecto de sacar una antología de relatos en otro proyecto que, bueno, por X motivos al final no se pudo llevar a cabo. Y me quedé con esa espinita clavada y con las ganas de querer hacer algo al respecto. Yo creo que ha llegado el momento en que me he visto un poco capaz de poder llevarlo a cabo, aunque sea en formato digital, ya se andará lo del papel. Y pues nada, un poco era esa la idea de esta antología, ¿no? Todos los relatos están enmarcados dentro del género de terror, pero ¿qué tipo de terror vamos a encontrar en estos textos? Pues tipos de terror hay un poco de todo, porque al haber tantos autores involucrados, un total de 25, pues cada uno tiene su visión particular. Y eso también es lo que quería un poco transmitir con esto, ¿no? Las diferentes miradas de cada autor, cómo cada uno lo lleva a su terreno y por eso hay un poco de todo. Desde terror psicológico, hay algún relato que es un poquito más explícito, más gore. Pero en general sí que me ha sorprendido que la mayoría se alejan un poco de ese terror más convencional al que estamos acostumbrados en otro tipo de obras. Yo creo que, bueno, no es porque sea esta antología, pero la calidad es bastante alta. Y no solo la calidad del terror, sino la calidad literaria en sí. Cuando difundiste la iniciativa, ¿cómo fue la respuesta de la gente? ¿Te enviaron muchos relatos? Pues la verdad es que la convocatoria tuvo bastante éxito. Yo, bueno, al principio dije que mi idea era publicar siete, ocho relatos. Al final se disparó un poco todo porque sí que me vi un poco desbordado con la cantidad de relatos que me llegaron. Y al final creo que fueron setenta y siete nada menos las personas que quisieron participar en esto. Pues si te llegaron tantas obras, tantos relatos, ¿cuál fue tu criterio de selección para elegir las obras que estarían en la antología? Y ya dinos también si tuviste ayuda en este proceso. Nada, el criterio de selección básicamente es mi criterio, que será mejor o peor, pero es el mío, ¿no? El criterio es totalmente subjetivo y, bueno, pues es posible que a los lectores les guste más o les guste menos, según coincidan más o menos con mis gustos, claro. Bueno, ayuda, bueno, para esto sí que se me ofrecieron varias personas para colaborar como jurado, como para ayuda en el proceso de selección, de maquetación, de corrección. Pero ya te digo que como tenía esa espinita clavada quería probarme a mí mismo y ver que era capaz de llevarlo adelante yo solo. Y bueno, al final, aunque ha sido mucho trabajo, creo que me lo he pasado muy bien y he aprendido muchísimo. Y ya digo que espero que los relatos seleccionados gusten a la gente. Han quedado prácticamente 50 de fuera, algunos muy buenos, pero por algún motivo o por otro. A lo mejor había relatos que tocaban un poco menos el terror, pero eran buenísimos y que espero que vean la vida en algún otro tipo de publicación. Pero bueno, estos son los que han quedado y nada, espero que les guste. Bueno, yo sé que la idea inicial era publicar un solo libro, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la idea de dividir la antología en dos volúmenes? Pues la idea era publicar una antología, un tomo nada más, pero sí que viendo que al final me gustaban tantos relatos que seleccioné, que en total de 25, sí que hice una pequeña encuesta en Twitter para ver qué le parecía a la gente, si eran muchos o eran pocos. Y sí que ahí surgió la idea por parte de alguien, no recuerdo quién fue, de dividirlo en dos tomos, en dos volúmenes. Me pareció buena idea y luego, comparando los relatos entre sí, sí que vi que se podían dividir de manera temática, por lo que el primer volumen, digamos que tiene un contenido más convencional, podríamos decir, en la manera de estar escritos los relatos, mientras que el segundo es más experimental, cuenta con narradores que se salen más de lo habitual. Y bueno, pues pude dividir en terror y error esos relatos erróneos que creo que surgió de manera natural esta división y creo que fue bastante acertada. Ahora una pregunta un poco más personal mía. ¿Para ti existe alguna diferencia entre un cuento y un relato? Bueno, pues tal vez el significado de cuento y relato sí que sea distinto, pero yo no veo diferencia. Yo en el taller al que acudo siempre hablamos de cuentos o relatos indistintamente. Para mí es lo mismo. A lo mejor el cuento tiene que contar con moraleja y el relato no, pero bueno, yo cuando me refiero a un texto, me refiero al indistintamente como relato o cuento, para mí no hay mucha diferencia. Y por supuesto, hablando del género, ¿tú crees que el terror está menospreciado dentro del mundillo literario? Bueno, pues sí, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Que yo creo que el terror está bastante menospreciado, sobre todo más que en el cine, en la literatura. Bueno, en el cine también. Y no sé muy bien a qué se debe porque, como pasa un poco con la ciencia ficción, creo que son temáticas o géneros con los que se puede hablar de cualquier cosa. La gente se cree que hablar de terror, o escribir un relato de terror es sangre, vísceras, decapitaciones y muerte, ¿no? A casco porro, pues no. Se puede hablar de muchas cosas, de relaciones familiares, se puede hablar de, no sé, cualquier cosa que se te venga a la mente. Está, ya digo que está mal visto, solo hay que ver, aunque bueno, siempre hablamos lo mismo, ¿no? Que los premios son tan sui generis que no se puede tener en cuenta, pero nunca se tienen en cuenta este tipo de obras a la hora de reconocerlas, a no ser que sea un clásico ya muy reconocido, pero obras modernas hay pocos reconocimientos. Hablando de los escritores, de los autores, cuando te llegaron todos estos relatos, ¿tú notaste, encuentras alguna diferencia a la hora de afrontar la creación de una historia de terror entre hombres y mujeres, entre autores y autoras? Bueno, pues no sé si te refieres a diferencias en esta antología o en general. Yo en esta experiencia, la verdad es que no veo gran diferencia. Sí que es verdad que a lo mejor los relatos que han escrito, están escritos por autoras, a lo mejor van un poco más a lo directo, aunque bueno, hay de todo. Yo no veo gran diferencia. Bueno, ya habíamos dicho antes que los dos volúmenes se pueden descargar gratuitamente de las redes. No lo he dicho antes, pero voy a dejar también en la caja de descripción del vídeo los enlaces donde se pueden conseguir. Lo que quería preguntarte es si no habías pensado en poner un precio o ni que sea simbólico, ya que te ha llevado tantas horas de trabajo y tanto esfuerzo. Pues bueno, mi idea desde el principio fue poner la antología gratuita, porque bueno, ya digo que es más que nada un intento por sacar algo adelante y tampoco creo que haya que poner un precio. Son relatos muy cortitos, algo para ofrecer a la gente y más en esta época de cuarentena que ha coincidido, pero no sé, yo sí que en el futuro puede ser que cuando saque una antología propia ya ponga algún precio, pero no sé, tampoco creo que sea algo como para vivir de ello, entonces no lo veo necesario. Ya para ir acabando, tú como padre de la criatura, ¿tienes algún hijo predilecto, algún relato o algún autor que para ti sean especiales? Pues relatos favoritos no te podría decir ninguno, porque los 25 me han gustado por algún motivo o por otro. Sí que puedo mencionar, por ejemplo, en el filo de los 17 de María José Ceruti, porque es el relato que entró directamente como relato invitado. Ya he hablado de esa experiencia anterior, que bueno, pues este era uno de los relatos que quería haber publicado hace unos cuantos años, no se pudo. Y por suerte la autora ha querido participar en este proyecto, y bueno, para mí es un relato maravilloso, ¿no? Con muchos ecos de Mariana Enríquez, que bueno, me lo ha confirmado la propia autora, y bueno, para mí es bestial. Lo tenéis que leer. Ya por último, la última pregunta, si quieres contarnos cuáles son tus próximos proyectos, ¿cómo estás ahora con esto? Pues para el futuro lo que intentaré a nivel literario es sacar una antología propia, porque bueno, ya estoy apareciendo en alguna que otra, por ejemplo, en Orgullo Zombie, del amigo José Andrés, que va a aparecer hoy mismo. Luego vamos a sacar también una antología en el taller en el que estoy participando, y bueno, pues ya digo que mi idea principal es sacar una antología propia con mis relatos, que ya tengo unos cuantos escritos, y nada, siempre dentro del escenario de terror, espero que a la gente le guste. Bueno, por mi parte ya estaría, no sé si quieres añadir algo más. Tengo que decir a la gente que tu relación con el terror viene de lejos, al menos en relación conmigo. Recuerdo un susto que me diste un día que no se me va a olvidar en la vida, y creo que a ti tampoco. No sé si lo quieras contar, va a ser un poco vergonzoso para mí, pero ya que estamos, venga. Bueno, pues si tú quieres que lo cuentes, yo lo cuento. Allá tú. Pues nada, hace muchos años, yo no sé por qué motivo, estabas tú aquí solo en casa, y yo regresaba de no sé dónde, de trabajar o no sé, no me acuerdo. Y era de noche, entonces yo abrí la puerta, y pues como ocurrencia una chorrada que se me ocurrió, proferí una especie de gruñido animalesco, y claro, después de eso, oigo una especie de alarido para adentro, algo así como... y un golpe como contra cristal. Entonces, claro, yo no sé, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? Me meto en la casa, me voy a la habitación, y veo aquí al señor Top Libros, que había saltado la cama, y estaba totalmente pegado contra la ventana, blanco, con cara de pánico, y bueno, ese susto creo que me lo va a guardar hasta que me muera, y tal vez incluso después me persiga para devolvérmelo. Bueno, también hay que decir que eres muy cagón, ¿no? Muy asustadizo con estas cosas, y bueno, para tus seguidores tengo que decir que Juan Carlos duerme con la cabeza tapada, que por ejemplo, sin haberlo preparado, pero la fotografía del primer volumen de Terrores es un poco homenaje a eso, porque es él tapado con una sábana, y es que él duerme así, ya sea verano, ya sea invierno, sea cuando sea, porque ya digo que le da mucho miedo la oscuridad, y pues nada, ahí queda esa anécdota. Y bueno, ya después de estos bonitos recuerdos, nada más agradecerte que hayas accedido a este formato, a esta entrevista, muchas gracias, y nada, que nos vemos en otra. Pues nada, encantado de haber participado, y nada, que todo el mundo descargue la antología, es totalmente gratuita, tanto un volumen como el otro, el segundo, ya digo que puede ser más experimental, ahí es donde está el relato de mi autoría, espero que os guste, y nada, descargarlo, y como digo siempre, hagáis lo que hagáis, leed. Por mi parte, esto es todo por este vídeo, muchas gracias por estar ahí, si no estáis suscritos, podéis hacerlo, también le podéis dar a la campanita, que aparece para que no os perdáis ningún vídeo, y nada más, muchísimas gracias, como siempre, nos vemos muy, muy pronto. Chao. Chao. Gracias.